El costo de la tarifa energética ha incrementado en el país, el alza fue de un 20%, algunas personas optarán por paneles solares para reducir los gastos, sin embargo serán regulados por Disnorte Disur a través de una normativa que limita el uso de los paneles, afirma Larry Sotelo, experto en temas de energía. ¿Por qué los limita? Porque trae ciertos requisitos, la semana pasada la normativa constaba de un anexo, el cual el anexo salió hasta la semana pasada, entonces con esto significa que van a regular más, o sea que si nosotros en nuestras casas queremos instalar paneles solares, necesitamos cumplir con esta normativa. Y para cumplir con la normativa, depende de la capacidad de los paneles que nosotros vayamos a instalar, así vamos a cumplir ciertos requisitos, entonces muchas veces aparte de la inversión que se necesita para los paneles, vamos a necesitar una inversión extra para poder cumplir con los requisitos. Así que estamos por una parte limitados con el precio de la energía, porque cada vez es más caro, y por otra parte limitados también con las soluciones que tenemos, que en este caso serían los paneles, limitados porque también vamos a necesitar invertir. Los paneles sí resuelven, pero la inversión va a ser aún mayor. Sotelo expresó que hay muchas opciones que ayudan a reducir el consumo. Pero limitándonos cada vez, o sea, se ha venido, siempre se ha dicho utilizar equipos eficientes, requiere inversión, por ejemplo, luminarias, bastante se ha hablado de las luminarias, el equipo en un hogar que más consume son las refrigeradoras. Entonces, se requiere una inversión para comprar refrigeradoras que sean eficientes y otras medidas que no requieren en sí inversión, pero también tal vez se ahorra muy poco, medidas de hábito, por ejemplo, no dejar luces encendidas, los cargadores de los celulares, desconectarlos. O sea, al final son medidas que no requieren inversión, como ya dije, y se ahorra un poco. Entonces, ahí hay que ir combinando, al final, de tanto que hemos hecho para que no se nos suba la energía, que ya nos quedan pocas opciones. Entonces, va a llegar un momento en donde no vamos a poder ver televisión, o donde vamos a estar en oscuras en la casa. Ya, entonces, en ese punto estamos. Noticias 12, Darlene Tellez.